Dio inicio el otoño y con él, el cambio notorio en la temperatura, por lo que los especialistas le recomiendan ingerir algunos alimentos que mejoren su sistema inmunológico. Los principales alimentos que debemos incluir en nuestra dieta para evitar lo que son las enfermedades de las vías respiratorias son aquellos alimentos que contienen vitamina C, por ejemplo, lo que son los frutos cítricos, naranja, mandarina, limón, guayaba, incluso el kiwi también se puede incluir dentro de la dieta. Así también señalan que la temperatura de los alimentos no está ligada a las enfermedades del sistema respiratorio, como los resfriados o la gripe. Y definitivamente el cambio de bebidas frías o calientes o alimentos fríos o calientes no tiene tanto que ver con lo que son las enfermedades de las vías respiratorias. Aquí más es un tema de lo que es el cambio climático, lo que nos puede causar el que nosotros nos enfermemos de las vías respiratorias. Por lo que hay poblanos que ya están mejorando sus hábitos alimenticios para cuidarse y cuidar la salud de los más pequeños de la casa. Consumir vitamina C, lo que es naranja, mandarina, toronja, un té caliente, un caldo de pollo, para cuidarse de la vitamina C. Pues fruta, venimos por naranja, un poco de guayaba, para que los niños coman fruta y crezcan sanos. Finalmente, los especialistas le sugieren empezar a cambiar su ropa por prendas más abrigadoras, sobre todo cuando realice actividades al aire libre. Con imágenes de Fernando Nava, Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.